El director supremo se metió de director concreto de la guerra, organizó las líneas de defensa de Chorrillos y de Miraflores. Fue un desastre aquello, un desastre. A tal punto que el director supremo, después del desastre, lo único que hizo fue presentarse a Palacio de Gobierno donde estaba Patricio Lynch, el general chileno, y pedirle pasaportes chilenos para irse del Perú. Así era Píerola, un deprimido, un exaltado y un deprimido. Desconfíen siempre de los que usan muchos adjetivos y que se exaltan y piden en lo máximo, porque esos son los primeros que se corren en el momento de la realidad. Desconfíen, consejo de un conejo. Desconfíen de los que dan discursos, porque son los primeros que desaparecen en las dificultades. Y el presidente Píerola, que era director supremo de la guerra, que se paseaba en un caballo blanco por las líneas de Chorrillos y de Miraflores, en cuanto vino la derrota, que era evidente, el inevitable, se deprimió y pidió pasaportes al invasor para irse y se fue. Y uno dice, ya se fue para siempre, el presidente que abandona el país en la guerra y se deprime. No, no, volvió y fue presidente. Entonces, desconfíen del que dice, ya está muerto. Dice, nunca muere. Cuidado, está Fujimori subiendo ahí. Subiendo. Lo cierto es que el presidente Píerola, después de...